Bueno chicos, lo habréis preguntado muchas veces y vamos a grabarlo. ¿Cómo hacer el nudo para unir el fluorocarbono con la línea principal? Bueno, ya lo veis. Doblamos, pasamos el nylon, sujeto con los dedos, ¿lo veis? Y le vamos dando vueltas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. ¿Veis? La lazada por arriba. Lo pasamos una vez. ¿Lo veis? Yo lo que hago es pasarlo otra vez, lo paso dos veces. Y ya está. Vale. Subimos el nudo. Lo veis. Y lo cerramos. Y ahí está. Ahora, cogemos las tijeritas y cortamos lo que se pone. Ahí lo tenéis. Vamos a ver que está bien hecho. Y ya está. El nudo de aquí abajo, para... Ya os expliqué en un vídeo cómo hacerlo. Os dejo el enlace aquí arriba. Y bueno, pues vamos a poner el señuelo. Pasamos. Cerramos. Cerramos el nudo. ¿Vale? Lo hacemos bien, porque así no como mal. Vamos a cerrar aire. Pasamos. Metemos el nudito. Ahí lo tenéis. Esto tiene que quedar así. Si lo pasáis al revés, vamos a verlo. Vale. En lugar de pasarlo bien, que habéis visto cómo queda, lo pasáis al revés. Por abajo, por arriba, depende. Se queda así. Con forma de gota, que eso no mola. Eso mal, ¿eh? Hay que pasarlo por donde es. En este caso, por debajo. Vale. Y así sí que mola. Así está bien. Bueno. Pues eso. Ya lo habéis visto. Cómo hacer... Cómo unir el bajo de fluorocarbono a la línea principal. Me lo habéis preguntado muchas veces. Pues... Ahí lo tenéis. Voy a ver si sigo. Voy a ver si sigo. Chau. ¡Gracias! 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 ¿Habéis visto? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué arrancada! ¡Pensá! ¡Pensá! ¡Ya, ya, ya! Ya me ha entrado el tembleque de piernas. ¡Joder, qué daño! ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que cansar, chatín Estoy en un sitio muy malo Madre mía, tú Madre mía, ¿lo podré coger o qué? Está muy mal agarrado Bueno, chavales Bueno, chicos Al final, ¿eh? Al final, al final Todo tiene su recompensa Venga Con la izquierda Ni paramear Bueno Bueno, chavales Chicos Bueno, chavales Vamos allá Adiós Adiós, majete Ya me puedo ir Yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!